Una avioneta cae en la ciudad de Medellín, Colombia, y ha dejado un saldo de ocho muertos, seis pasajeros y dos tripulantes. Accidente que deja de luto al país. El trágico percance ocurrió el lunes 21 de noviembre y las aterradoras imágenes han estremecido a la comunidad por la forma que destrozó todo a su paso. La aeronave cayó a tierra después del despegue en el barrio Belén Rosales, detalló la aeronáutica civil en un comunicado. Las autoridades no han aclarado si en la aeronave había más pasajeros, pero las primeras imágenes en las redes sociales han sembrado los corazones de la gente en ese país latino. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, publicó en su cuenta Twitter que miembros del Departamento de Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y Bomberos están en el lugar, atendiendo la emergencia que los cuerpos de las víctimas ya fueron identificados. Seis edificios fueron impactados por la avioneta, que se partió en tres partes.